Boyacá Siete Días Cocinando en Casa con Boyacá Siete Días y Santiago Las recetas más prácticas para hacer y compartir en familia en estos días de confinamiento y reflexión Aquí la receta del día, porque yo también me quedo cocinando en casa con Boyacá Siete Días y Santiago Hola a todos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Boyacá Siete Días y Santiago La receta que vamos a preparar ahora son unos deliciosos espaguetis napolitanos con champiñones Y los ingredientes son 150 gramos de espagueti Sal y pimienta Albaca Queso parmesano Pasta de tomate Ajo Aceite Perejil Y champiñones Esos son nuestros ingredientes para hacer esta deliciosa receta Y nos ponemos a trabajar ya Ok, ya está lista la pasta Para escurrirla Y seguir con la preparación Ok, ahora Colocamos una tequila Y agregamos los champiñones No necesariamente que queden muy dorados porque como no son al natural entonces no es problema, ya están hidratados Y agregamos la pasta de tomate Y agregamos la pasta de tomate Y agregamos la pasta de tomate Y un poquito de agua porque estaba como un poco espeso Y un poco de azúcar Para quitarle la siedad del tomate Y ya estamos listos Bueno, y ya para terminar nuestros espaguetis napolitanos con champiñones Le agregamos el quesito parmesano para aderezar que queden bien ricos Y los espero mañana con otra receta en Cocinando en Casa con Boyacá Siete Días y Santiago Un placer Porque yo también me quedo cocinando en casa con Boyacá Siete Días y Santiago